Golió Fernando en Brasil. Tiro libre para Brasil. Hay dos hombres de Brasil que la van a jugar hacia atrás. Viene la bomba. Gol de Brasil. Gol de Brasil. Leandro. Faltando un minuto 51. Brasil está ganando 2 a 1. Una salida muy buena del tiro libre brasileño. Se durmió la defensa argentina. Solito quedó Leandro. Pero fíjese el remate que saca. Nada que hacer para López que estaba tapado por dos errores groseros de los jueces. Ahí está Gia. Pero ahí está el penal. Y toda la Argentina expectante al remate de Coltes. Bueno, señores. El penal es para la Argentina. Ahí está Coltes concentrado. Momento. Detención. Hay penal para la Argentina. Va Coltes. Ahí va. ¡Coltes! Gia. Atajó el penal. Señores. ¿Qué pasó? Ahí lateral para la Argentina finalmente. Ahora se golpeó Gia. Que salga Gia. Gualorroni. Gualorroni. Lo cierto es que Argentina acaba de desperdiciar. Qué mal pateó Coltes. Qué mal pateó Coltes. En las partes bajas. A media altura. Generalmente los penales es abajo o arriba al ángulo. A media altura nunca. Además, con la contextura física de Gia. Era el lugar elegido. Era abajo. Era por abajo Coltes. Pero también hay que decir que los brasileños lo hicieron muy bien. Lo hicieron pensar demasiado. Pero bueno. El penal para el centro. Gualorroni. ¡Gual! ¡Gual! ¡Argentina! ¡El Chelo Mecolati! ¡El Chelo Mecolati! ¡Espata la culpa para la Argentina! ¡Dos a dos el partido! Y acá estamos. Esto es el deporte. Aparecen los elegidos. Lo habíamos dicho. El 10. El que...